suman lo mismo que los votos que ha sacado el Partido Popular. Eso yo creo que el batacazo de la izquierda está por sentado. Luego hay otro tema que es el de Vox, que yo creo que la gente dice es que Vox no ha tenido buenos resultados. No, no, Vox ha tenido buenos resultados, Vox ha subido un 25%, Vox ha aumentado sus escaños y yo creo que también eso es un éxito. El resultado de Vox ha sido muy bueno, lo que pasa es que se habían creado unas expectativas tales que ahora da la impresión de que la gente lo está tomando como una derrota y como un fracaso. No, no, en absoluto. Pero luego tendremos ocasión de hablar de Vox en el rey. Quiero decir, digo esto porque mapeando todo el resultado de las elecciones, aquí parece que ha ganado la izquierda. O sea, como ha ganado el PP Blandito... Es lo habitual, aquí la izquierda siempre se encarga de que parece que siempre ha ganado la izquierda, pero la izquierda está absolutamente derrotada, destruida en un franco retroceso, hay un triunfo clarísimo de la derecha, evidentemente una victoria con mayoría absoluta del PP, un incremento y un crecimiento de Vox... Y bueno, yo de verdad creo que todos los demócratas, y yo que me considero una persona de derecha, siempre lo he dicho, estoy francamente contento de que haya ganado el Partido Popular y de que Vox haya aumentado un 25% en voto. Que claro, es que aquí parece que la derecha no ha hecho nada. Y sobre todo el batacazo que le han hecho que se ha pegado Sánchez. Porque tú has sacado ahí un informe que creo que es importantísimo. Esto, si lo llevas a las generales, el batacazo ya solo en Andalucía va a ser tremendo. Pero todo donde ha puesto la mano, el sátrapa de Sánchez se destroza. En Galicia, porque claro, de Galicia ya no se acuerdan de los resultados que ha tenido, que tuvo contra Feijó, el candidato de Sánchez, pero que desapareció, ha desaparecido en Castilla y León, ha desaparecido en Madrid ya ni os cuento. Y ahora en esto, entonces, hombre, yo creo que la gente, el problema aquí es que a la gente ya no le puedes mentir tanto como se le miente.